¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, nos encontramos de regreso aquí afuera de la presidencia municipal. Como ustedes saben, sucedió la marcha, los invitan a una comisión de manifestantes a hablar con las autoridades municipales. Aquí nos acompaña una de ellas, una madre que ha sufrido este grave problema que se vive en Jerez. Coméntenos qué fue el resultado, a qué concluyeron en esta tarde. Sí, pues mira, el presidente se comprometió con nosotros a apoyarnos en todo lo que se pueda, en todo lo que pueda en sus manos, para garantizarnos seguridad y para fortalecer la búsqueda de nuestros seres desaparecidos. Y va a apoyar a los familiares de los seres queridos que ya perdieron la vida, lamentablemente. Se comprometió a darnos todo el apoyo que sea necesario. Desde mañana vamos a trabajar en eso. Se va a hacer un centro comunitario para todas las personas que estamos afectadas. Sofía, ¿cómo viste al presidente? Luego de tantos días que han pasado, tanta polémica que se ha despertado este asunto, sabemos de tu dolor que sientes como madre. ¿Cómo viste al presidente municipal ahora? Parece, se vio de veras ahora sí con ganas de apoyarnos. Él dijo, se disculpó con nosotros por no habernos atendido antes. Fue lo que yo le dije, si hubiera hecho esto usted desde un principio no hubiéramos llegado a tanto, ni manifestaciones ni nada. Tenemos mucha gente desaparecida, mucha gente que murió por la seguridad. El presidente lo vi muy serio, muy firme en su posición y dijo que nos iba a apoyar en todo, en todo, en todo lo que pueda y esté en sus manos, junto con toda su comitiva, los regidores y toda la gente. ¿Algún otro tema que se haya tratado? Pues vamos hasta donde tope. Aquí escuchaba a una de sus compañeras que mañana tienen una cita, ¿dónde? Ah, vienen de la Fiscalía de Zacatecas de Desaparecidos, tenemos una cita mañana con ellos, vienen desde Zacatecas y el presidente va a ser tan amable de acompañarnos para darle seguimiento y que no pare porque dejan los archivos ahí olvidados. Abren las carpetas y no les dan seguimiento. Exactamente, entonces las dejan olvidadas porque aquí hay familiares que tienen sus seres queridos ya dos meses, tres meses. Entonces el presidente se comprometió de ir mañana con nosotros a Justicia Alternativa para hablar con las personas que vienen de Zacatecas, de gente desaparecida. Muy bien, muchas gracias. De nada y gracias por el apoyo, se los agradezco mucho. Esperemos que veamos resultados. El presidente se vio con muchas ganas ahora sí de apoyarnos, pues tuvimos que hacer lo que tuvimos que hacer y no vamos a declinar para nada y el presidente creo que ahora sí nos va a tener que atender. Muchas gracias, Sofía. Aquí estaremos al tanto de qué sigue después de tantas cosas que se han hecho en Jerez. Exactamente. Cuídense mucho, gracias, buenas tardes. Gracias, gracias. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, aquí tenemos ahora al presidente municipal de Jerez, el doctor Humberto Salazar. Sabemos que acaba de concluir una reunión con una comisión de personas, del grupo de manifestantes que realizó esta marcha. Vemos aquí también acompañado por algunos funcionarios, el secretario de gobierno, Hugo Ramírez, el arquitecto de Alfredo Marín de Obras Públicas, un regidor acá representante del Cabildo. Presidente, platíquenos a qué acuerdo llegaron, qué platicaron en esta mesa de diálogo que acaban de establecer. Sí, mira, ya desde los días pasados hemos estado en contacto con ellos, donde ya estamos trabajando juntos sobre las formas para poder solucionar el problema que nos aqueja aquí al municipio, que es la seguridad. Entonces, ya ahorita en esta marcha, que me gusta que se manifiesten, porque eso nos empodera, porque vemos que juntos podemos lograr mejores resultados para el municipio. Entonces, ya estuvieron, ya, yo quiero que estuvieran los afectados, los que más traen el problema latente, que traen, quiero que saquen lo que traigan para también nosotros sentirlo. Pero ya debemos de ellos y estar juntos para poder resolver los problemas. En esta, ahorita ya, ya quedamos en un acuerdo, ya para, ya todos en la misma sintonía, que vamos a trabajar juntos, vamos a tener, vamos a seguir teniendo reuniones para darle continuidad a este tipo de problemas. Nada menos ya mañana, a petición ya de ellos en conjunto, ya se determinó que nos va a atender la fiscalía del Estado, que van a venir aquí a Jerez, para dar una atención especial a estos casos. Ya sobre ahí, y también yo les comento, aquí se tiene que determinar cada caso en particular y darle seguimiento a cada uno de ellos, en las instancias correspondientes para estar trabajando sobre ellos para que sea efectivo el trabajo. Y el otro lado, como municipio, que la parte que nos toca, como municipio, la parte preventiva, y también otra cosa, con el apoyo económico para las familias que lo necesiten. Un ejemplo, la parte de lo del Bernadito que pasó, a todas las familias se les ha ayudado en todas las gestiones de sus requerimientos para los trámites legales y también económicamente, porque hay familias que se quedaron sin sustento completamente. No ha habido cabo suelto, a todos se les está ayudando y vamos a seguir ayudándolos. Y al tema que estamos viviendo actualmente, le vamos a dar seguimiento personalizado a cada uno, junto con la fiscalía. Y de ahí ya, mañana vamos a tener una reunión y ya si hay aún los resultados, como sea el evento, los vamos a estar informando. Pero ahora sí, juntos todos, la población y la presidencia. Como ven, pues no estoy solo. Cuento con la gente, con toda la gente que está dolida y con todo, porque todo el municipio se afecta y por parte de la presidencia está, él hay todo el ayuntamiento, los regidores y los del gabinete también. Porque vamos a trabajar juntos, porque yo sé que juntos vamos a lograr mucho por Jerez. Presidente, que este sea un mensaje de aliento para todos los jerezanos, para los migrantes que están sintiendo el sentimiento, el duelo que está viviendo Jerez en estos momentos. ¿Este mensaje es una esperanza para que podamos recobrar la paz en Jerez? Definitivamente, porque vamos a estar trabajando juntos para que vean Jerez que sí necesita protección, que sí necesita apoyo del gobierno federal para que haya logrado la paz y tranquilidad que tanto ocupamos. Y ese es el punto básico para que todo lo demás fluya. Lo vamos a lograr, porque vamos todos juntos y que la ciudad vea que el municipio, el presidente municipal y toda su gente, toda la parte afectada, directa o indirectamente y la población en general, que vean que Jerez está unido y vamos a ser fuertes y vamos a lograr contra esta adversidad, logros buenos a favor de toda la ciudadanía. Estamos entregados a eso al 100. Alcalde, hay intenciones de los afectados, de los familiares de las víctimas por llevar esto al Palacio Nacional con el presidente López Obrador. ¿Usted va a estar apoyando a las familias? Yo voy a estar apoyando a toda la población, a todas las personas afectadas, porque estamos trabajando por instancias iniciales. Ya abrimos las puertas del Estado y van a venir aquí a ver lo de la Fiscalía. De acuerdo a los resultados, como lo veamos, seguirán estas correspondientes. Y si es necesario ya, vamos todos juntos al Palacio Nacional. Presidente, se han quejado los ciudadanos de su actuar tardío. Dicen que si usted desde un principio se hubiera unido a ellos, otra cosa sería. Yo creo que hay cosas que no se ven, pero yo siempre he estado trabajando desde el principio en esto, porque es una situación difícil por un tema de seguridad, incluso para poder contactar a las instancias del Estado federales. Pero ya lo logramos, ya lo logramos. No es que él no estuviera haciendo nada, yo estaba trabajando. Y ahora sí, ya que estamos todos en la misma sintonía, que estamos viendo que estamos juntos y trabajando sobre lo mismo, vamos a lograr mucho. Por eso ya mañana, todos juntos, Crónimo y yo, y también el Ayuntamiento, vamos a estar juntos con la Fiscalía para ver que se hagan las cosas. Oiga, la exigencia no debe ser más contundente y clara ante justamente las autoridades como la Fiscalía, como el propio gobernador, al que le han exigido también los ciudadanos que vengan, que venga y se presente aquí a Jerez y los atienda, los escuche. Sí, yo voy a hacer mi parte en las mesas de Constitución de Paz, las voy a poner en la mesa para decir todo eso. Y lo que es importantísimo, la atención prioritaria de toda la gente que está dañada, de los desplazados se atendieron y se siguen atendiendo y también ahora sobre el tema de los desaparecidos, de los eventos que hemos tenido, para dar el seguimiento a cada esto. Estamos completamente así en trabajando todo eso. ¿Tienen presidente los ciudadanos de Jerez? Tienen presidente como yo, hice un juramento que iba a hacer las cosas bien por Jerez. No los voy a dejar solos, pero tampoco quiero que me dejen solos, porque yo sé que juntos vamos a lograr mucho. Luego de la reunión, ¿cómo percibe a los familiares? ¿Se van satisfechos ellos? Se van satisfechos porque están viendo que mi actuación, no lo habían visto, pero están viendo que sí he estado trabajando. Tanto que la reunión de mañana con la Fiscalía, yo ya la había contactado desde esta semana pasada con el tema de Frida. Ya estamos trabajando, ya se le dio atención a la Fiscalía, ya le dio atención a la Fiscalía con derechos humanos y con atención de cada parte, porque cada parte, cada doliente es especial cada uno. Cada uno se le va a dar un siguiente personalizado. Y aquí también se le va a dar el apoyo económico por parte de la Presidencia y también con el apoyo del DIF en atención psicológica, porque las familias quedan destrozadas y también con atención médica. Todo eso lo estamos conjuntando para poder, para que vean que sí estamos trabajando, que no se veía aparentemente, pero sí lo hemos hecho. Y una de nuestras de ello es, por ejemplo, de lo del venadero.